Buenas tardes, bienvenidos a esta charla que nos van a dar los compañeros de Quantum Energía Verde. La idea de esta charla, charla preguntas también, porque la idea no es que este hombre no explique todo lo que tenga en su temario, sino que le preguntemos también nuestras intenciones, nuestras preocupaciones sobre este tema. Es una idea interesante, el tema de las placas solares, el tema de energía, y por eso, junto con Cristina y Emalia, hemos decidido, en Zona Energía, que vengan por aquí, que nos lo expliquen y que le hagamos todas las preguntas posibles. Nuestro compañero es Pedro, ¿de cuánto? Él nos va a explicar a su entrada y después le iremos preguntando cada uno lo que queramos conveniente. ¿De acuerdo? Yo le doy paso a Cristina y ella ya termina de hacer la presentación. Buenas tardes, nada más que recordaros que somos de la cooperativa Sin Ánimo de Lucro, son energías, de energías renovables. Y tenemos con Solano, tenemos un convenio. Ese convenio consiste en que todos los socios de Solano puedan contratar la luz con Solano sin necesidad de hacerse socios de Solano. ¿Qué ocurre? Que ahora hemos hecho una nueva, han pensado en Solano Energía, una nueva manera de producción de energía. Y esa nueva manera es que cada socio o socia compre un tejado fotovoltaico. ¿De qué forma? Pues primero se hizo una… bueno, lo primero es buscar la empresa instaladora, que no ha sido a dedo, como hacen en algunos sitios, sino ha sido con un concurso muy extenso, muy largo. Se presentaron varias… por lo menos 13, después quedaron 7 y los que han quedado finalistas han sido cuantos de energía verde. Que, por cierto, alguien de aquí, de Solano, no lo recomendó, ¿eh? No lo recomendó. Yo no sé quién fue, ¿eh? En otras charlas que vinimos a dar sobre la factura de la luz, pues nos dijeron… Me acuerdo, Antonio, si fuiste tú, me parece. Pues funcionan bien, cuantos, no suelen. Dimos, cuantos, cuantos, pues venga, que perfecto. No por nada, sino que además que cumplían todos los requisitos, pues después de un montón de entrevistas, pues salieron ellos elegidos. Y estamos buscando 50 instalaciones fotovoltaicas, 50, pero no solo de Sevilla, sino de las cuatro provincias de Andalucía Occidental, Sevilla, Córdoba, Huelva y Cádiz. Entonces, el grupo local de los alcoholes, por un lado, por otro lado de Sevilla y por otro lado de Cádiz, estamos fomentando esta compra colectiva, ¿vale? Pero eso ya no depende de nosotros, sino depende de las necesidades de cada persona. Ahí, como estáis viendo, hay opciones monofásicas, hay opciones trifásicas, unos necesitarán más placas, otros menos. Eso y todo eso ya lo lleva la empresa instaladora. Nosotros lo único que hacemos es fomentar que la gente se apunte, sobre todo por el tema ecológico, el tema del planeta y también un ahorro, ¿eh? Vaya a tener un ahorro muy importante en la factura de la luz. Vaya a tener ahorros de hasta el 70%. Hay algunas ya en otras compras colectivas, como en Barcelona, la gente está comparando la factura de antes y la factura de después y de 70 euros pasan a 18. O sea, que es un ahorro muy grande dentro de la factura de la luz mensual. Y bueno, nada más que deciros que adelante, que aquí tenemos al compañero que es el que nos resuelve todas las dudas y no sea yo la que, ¿vale? Os presento a mi compañera Amalia, que es la que da el impulso y muchísimas gracias, por supuesto, como siempre. Es que mi amiga y compañera a la fuerza quiere que yo hable. Yo la verdad que hablo muy poco porque yo lo que quiero es que os animéis. Y siempre digo lo mismo. Esto, el mundo evoluciona. Y nos encontramos con esta epidemia que nos encontramos ahora, con la polución, con la cantidad de huevos que están desapareciendo, con el agua que cada vez hay menos. Y decimos, ¿qué podemos hacer? Y siempre, cuando nos reunimos con amigos, hay que ver que, claro, ¿pero yo qué voy a hacer? Una persona, nosotros, cuatro, cinco, lo que sea, ¿qué vamos a hacer? No podemos hacer nada. Y siempre nos hemos mantenido en ese dilema, ¿no? Tiempo atrás, que claro, que es muy caro porque en esa no nos compran la energía, tendríamos que vendérsela y entonces nos la compran por nada. O cuando se inventaron lo de invertir en grandes placas porque nos la iban a comprar muy cara. Y luego empezaron y fue en el 2005, como está diciendo Cristina, y fue una hecatombe porque la gente invirtió grandes salidas de dinero y luego se quedaron en nada. Y se miró todo abajo. Bueno, pues ahora la cosa está evolucionando y ya nos podemos permitir el lujo de aprovecharnos del sol, que si algo tiene Andalucía y España es muchas horas de sol. Bueno, pues ¿por qué no nos podemos valer el sol que es gratis por una vez y que encima es ecológico, que encima nos permite ser sanos y tener en nuestra propia vivienda? Porque, claro, lo siguiente que se da también es tener grandes campos de placas fotovoltaicas, pero eso tampoco creo yo que sea muy ecológico porque es una gran superficie, que vale que no valen para nada porque a lo mejor no es terreno cultivable, pero tampoco es plan de tener toda España sembrada de placas. Cuando podemos tener nosotros nuestros tejados, nuestras propias placas, abastecernos a nosotros mismos de esa energía y cada cual que haga eso mismo, que nos salga gratis. En fin, no sé si me explico, no sé si os convenzo para algo. Espero que Pedro lo haga mejor, seguro. Y yo nada, nada más que animado. Yo, por ejemplo, ya me he hecho y me han instalado las placas en mi azoteo. Así que os animo y nada más. Muchas gracias. Pedro. Bueno, María, hola. Muchas gracias a los compañeros de SON. Muchas gracias a todos por venir. Vamos a hablar un poquito, mientras te haces cuento porque quiero daros pie a que podáis hacer preguntas y demás. Haré una breve explicación de cómo funcionan de manera muy general las placas fotovoltaicas, de cómo funciona la campaña de SON Energía y os hablo un poquito de la ventaja que tiene la fotovoltaica, que han apuntado las compañeras y damos pie a que podáis hacer preguntas que es sobre todo para lo que venís, ¿vale? Para responderos las cuestiones, ¿no? Me decía un cliente que él prefería que el sol, en vez de calentar el gas final, le produciese electricidad, ¿no? Entonces tenemos todos, o la mayoría de nosotros, tenemos un espacio estupendo en nuestras viviendas para poder ser autoconsumidores de nuestra propia electricidad. Una cosa que realmente es casi revolucionaria, ¿no? Damos cinco cosas, por supuesto, en nuestra vida cotidiana. Uno es la comida, el techo, el agua, el wifi, ¿vale? Y la luz. Y prácticamente todos tenemos la opción de ser autosuficiente cualquiera de este tipo de cosas, ¿no? Nos podemos plantar un huertecito, nos podemos construir nuestra propia casa, trabajamos, nos conseguimos la comida, incluso podemos montar nuestros propios, si somos un friki, nuestros propios campos de servidores. Lo que la gente cae poco en que todo depende, todas estas cosas fundamentales dependen de la electricidad, ¿no? Y somos dependientes totalmente de la electricidad. La electricidad ha sido siempre algo ajeno a nosotros, no tenemos control sobre ella. Nos llega a nuestra casa y nos facturan cada mes mensualmente lo que consumimos y demás, ¿no? Lo que ofrece la fotovoltaica prácticamente es eso, ¿no? Es la capacidad de ser más libre a la hora de hacer nuestro consumo eléctrico en casa, de ser más autosuficiente, de ser, además, siéndolos de manera sostenible y consiguiendo, además, muchos beneficios y ventajas, ¿no? Como es la capacidad de poder ahorrar la factura de la luz y, sobre todo, lo que me traerá a los clientes al final y al cabo del tiempo es, sobre todo, que viven más cómodos, viven más libres, ¿no? Viven con la tranquilidad de que pueden consumir más libremente el suelo, estos domésticos en casa, y, pues bueno, pues eso da mucha tranquilidad, ¿no? Uno está persiguiendo ahí a los niños porque ha ponido las luces, o las recondicionadas, todo eso, y ahora se agradece mucho en estas épocas de verano el de poder disfrutar de la climatización en casa si tiene que estar pendiente con el rumrum de que a esta altura me va a llegar al final de la noche, ¿no? Es una gran ventaja, ¿no? La fotovoltaica, ¿cómo funciona? La fotovoltaica funciona por radiación solar, o sea, depende de que haya buenas condiciones climatológicas, depende de que no nieve, de que no lluega, porque se alimenta y, digamos, produce electricidad por los rayos solares que impactan sobre las placas fotovoltaicas. Evidentemente, no vivimos en Luxemburgo, no vivimos en Noruega, o sea, que estamos en las condiciones ideales para impulsar todo el tema de este fotovoltaico, incluso llevamos muchos retrasos con respecto a Europa, en este cambio, llevamos muchísimos retrasos. El verano pasado, que se podía viajar, más o menos, me daba una vuelta por los Pirineos y nada más atravesar los Pirineos me encontraba un montón de instalaciones fotovoltaicas en Francia, pero en los Pirineos, o sea, en mitad de un valle, me acuerdo de una granja metida con placas fotovoltaicas y casitas donde a lo mejor tienen muchísima menos radiación, muchísimos más problemas de, digamos, de climatología y, sin embargo, tienen allí instalados, ¿no? Y si uno ha tenido la oportunidad de viajar por Alemania o por países como Inglaterra, esto está súper extendido, ¿no? ¿A qué estamos esperando aquí, no? Y además, sobre todo, por la grandísima oportunidad que tenéis todos los asociados de Sol Energía y de aquí de la Asociación Solano, que es haceros una instalación fotovoltaica por un precio inmejorable, o sea, una de las grandes posibilidades que tenéis con todo este sistema es el que tiene un precio buenísimo, es inigualable precio, por eso se hace una compra colectiva para alcanzar cierto número de instalaciones, por lo cual nosotros podamos abratar los coches y ofreceros una instalación al mejor precio posible, o sea, que tenéis una oportunidad buenísima, ¿no? La fotovoltaica produce con el Sol, produce durante las horas de Sol, no produce lo mismo durante el verano que durante el invierno, durante el verano tenemos más horas de Sol, durante el invierno tenemos menos horas, ¿vale? Va a producir menos necesidad del de este. La fotovoltaica la está produciendo el estilfero durante más de 25 años sin necesidad de mantenimiento. Muchas veces cuando me preguntan los clientes, bueno, esto hay que hacerle, hay que ligarle las placas, hay que hacerle algo, bueno, te puedes entretener en ese tipo de cosas, pero tienes la misma mantenimiento que tiene una instalación eléctrica de tu casa, que es una vez a lo mejor cada 25 o 30 años, ¿no? Esto lo instalas y te olvidas, y produce todos los días sin que tengas que preguntarle. Produce de manera pasiva, lo puedes aprovechar o no aprovecharlo, pero ella va a estar produciendo electricidad. De hecho, lo complicado muchas veces de la instalación de fotovoltaica es aprovechar toda la electricidad que produce. Pero bueno, no hay ningún problema porque la electricidad que produzcamos y no usemos, vamos a recibir también una compensación en la factura de la luz por esa electricidad que retenemos a la red de la luz. Y también cabe la alternativa de, más eficiente, más sostenible, de acumular ese exceso de energía en batería para poder alimentar la vivienda durante las horas de noche, ¿vale? Y conseguía todavía mayor autosuficiencia, ¿no? Tengo yo un cliente de aquí del viso, ¿no? De Mairena, del ALCOV, que yo me he quedado alucinado, David se llama, y este hombre que es una familia de cinco miembros, una pareja joven con tres niños y tal, el 90% del año son plenamente autosuficientes con una instalación de apenas 3 kW de potencia y una batería de 5 kW, ¿no? Y es un gustazo verlo, luego, por supuesto, sí, porque llegan facturas de alrededor de 18 euros al mes, ¿no? Pero independientemente de eso, me parece increíble la capacidad que puede tener la fotovoltaica para darnos eso, ¿no? O sea, autosuficientes, ¿no? Seguro que tenéis muchas preguntas sobre este tipo de cosas, ¿vale? Así que ya os voy a hablar a ellos, simplemente explicaros un poquito lo que es la campaña de Son Energía. La campaña para que nosotros podamos presupuestaros la instalación y haceros la foto dentro de lo que son los kits, que de ellos tenéis información en todo, en la web y demás, y no es lo que Cristina os pasará ahora los tiempos que os veáis, pero igualmente lo tenéis dentro de la web de Son Energía, y tenéis ahí cómo se pueden configurar diferentes instalaciones según el uso de placa, vuestras necesidades energéticas, y podéis ver los precios. Para poder ofertaros nosotros, el mecanismo que está establecido es que, os inscribáis a la campaña, hay una inscripción inicial de 150 euros, que puede ser devuelta en caso de que haya renuncia administrativa, renuncia técnica, en ciertos supuestos, ¿vale? Y a través de esa inscripción, bueno, pues, entráis ya directamente en el proceso de, digamos, de desarrollo del proyecto. Ahí se hace un planteamiento personalizado, ¿vale? Nosotros hacemos nuestras recomendaciones, de hecho, nos ajustamos a vuestras necesidades de consumo, a vuestra cubierta, fundamental, para poder incisionar adecuadamente una instalación. Y vamos, acudimos a vuestra casa, mandamos esa información igualmente, para que vosotros podáis verlo detenidamente. Hacemos una visita técnica, en esa visita técnica, porque sobremos las dudas que tengan sobre presupuestos, sobre el proceso de instalación, todas las dudas que tengan sobre cómo funcionan las protoboltaicas. Si estáis de acuerdo con el proyecto, pues, vamos para adelante. Y, nada, nosotros nos encargamos de presentar, si es posible o si es más, y nos encargamos nosotros de presentar licencia de obra. Y, dependiendo de en cuánto tiempo se resuelva la licencia de obra, podéis ir a la gente que se puedan ejecutar desde un plazo de tres semanas a un plazo apresionado de dos meses, ¿vale? Más o menos estamos en esos tiempos actualmente. Y, bueno, estamos contentos de cómo está transcurriendo la campaña. Llevamos de manera efectiva, digamos, que unas tres semanas trabajando, haciendo las visitas, tres o cuatro semanas, en una época un poquito complicada, porque toda época de esta pre-COVID, estamos todas ahí con el rumrum de que si nos van a confinar otra vez y tal. O, bueno, en vacaciones y todo ese tipo de cosas. Y, bueno, estamos contentos porque tenemos cerrado ya la mitad de participantes de la campaña, ¿no? Quedan metido cinco participantes o instalaciones más por desarrollar dentro de esta campaña. Y nuestras destinaciones indican que desde aquí a mediados de septiembre seguramente crearemos el cupo de participantes en esta campaña y en esta vera de eso. Ya, depende de cómo transcurra, pues, a lo mejor hay campañas futuras. Esperemos que sí, porque estamos muy contentos de cómo va el asunto, ¿no? Y, bueno, dicho todo esto, pues, nada, abro preguntas y cualquier consulta que me queráis hacer, vamos a preguntarnos, si queréis. ¿Pasamos? ¿Todo bien? A ver, primero, muchas gracias por venir de aquí a Arviso. Y, segundo, yo tengo en mi casa una placa solar para calentarme el agua. Y la verdad es que estoy muy contento con el rendimiento que me está dando. Y estoy muy contento con el rendimiento que me está dando. ¿De qué manera es compatible la instalación? ¿Tendría que eliminar la placa solar del agua o sería compatible mantenerla bajo? ¿Cómo sería más rentable? Buena pregunta, Antonio. Yo la verdad es que no puedo ser muy objetivo con la termosolar, ¿vale? Nosotros somos una empresa que nos dedicamos exclusivamente a las fotovoltaicas y el espacio que demos para meter más placas fotovoltaicas siempre lo vemos bien. Pero una tecnología completamente complementaria. Las placas termosolares lo que hacen es otra función distinta a lo que hace la fotovoltaica con lo mismo, que es la energía solar, ¿vale? La termosolar lo que hace es coger esa radiación solar y transformarla en energía calorífica que se transmite al agua y con eso calentamos el agua, ¿vale? Es una tecnología que además es súper contrastada, lleva funcionando más de 30 años y de manera generalizada en Andalucía desde hace más de 15 y muchos de vosotros seguro que tenéis ese tipo de instalaciones en casa, ¿no? Tú puedes tener esa forma de calentar el agua que además es energéticamente muy sostenible y aparte tener el tema de la fotovoltaica. Lo interesante de la fotovoltaica es que con electricidad podemos hacer todo. En casa. Podemos incluso calentar, enfriar agua, podemos poner wifi, podemos hacer lo que queramos. Podemos cocinar, con electricidad hoy día se hace todo, ¿no? Y ese espacio donde está la termosola pues sería un espacio muy interesante para seguir produciendo electricidad que puede servir para calentar agua, ¿no? Muchos de nuestros clientes, de hecho, digamos que optan por... o tienen a lo mejor butanos o tienen otro tipo de sistema para calentar agua y se incorporan pues termos eléctricos o sistemas de aerotermia que sirven también para calentar el agua. Pero son los dos sistemas perfectamente posibles de tenerlos en casa y son perfectamente compatibles. El ahorro es doble en ese sentido, ¿no? Y otra pregunta. ¿Tenéis acordado algún tipo de financiación de... en el momento que decidamos de apuntarla? Sí, correcto. De hecho, yo digo de que en la mayoría de casos los dos precios que tiene la campaña de son que en la mayoría de casos se podría hacer la inversión sin poner un duro, ¿vale? Esto es como... sin tener que desembolsar nada inicialmente. Imaginaos. Yo pago una factura de 70 euros al mes de media, ¿vale? Con la instalación fotovoltaica nosotros prevemos a lo mejor en ese caso ya depende del tipo de instalación de que te puedes ahorrar 40 euros de esa factura media de 70 euros al mes, ¿vale? Y a lo mejor puedes financiar lo de 35 o 40 euros la instalación. Si yo me ahorro 40 y estoy pagando una cuota de 35, en realidad no has hecho ninguna inversión inicial, ¿vale? Se paga sola la instalación. El mes que hayas consumido energía por valor de 120 euros, a lo mejor te has ahorrado ese mes 70 euros. Entonces puedes pagar una cuota de 40, ¿vale? Es decir, que no solo podemos hacer que la instalación se pague sola financiándola, sino que además le podemos ganar dinero a la cuota. Nosotros estamos haciendo con diferentes entidades posibilidades de financiación, ¿vale? Normalmente nos trabajamos en un interés del 6% y en periodos que van de 5 a 10 años de financiación, ¿vale? Pero todo esto es personalizable y según cómo vosotros podéis ser más cómodos y demás. Pero trabajamos mucho, trabajamos con diferentes entidades y trabajamos mucho, por ejemplo, con CTLEN y cerramos muchas operaciones con cuotas muy bajas porque financias a 10 años que a lo mejor dices, bueno, es una cuota bastante larga y da igual. Pero tiene un 0,5% de cancelación. Es decir, que a lo mejor en el año 4, en el año 5 o en el año 6, cuando te quedes aquí por pagar, pagas un... Imaginaos que financiáis 3.000 euros. En el año 5 te quedan 2.000 euros por pagar, ¿vale? El coste de cancelar esos 2.000 euros, ¿cuánto es? ¿40 euros? ¿Vale? O menos, ¿no? Me parece. No, no, 0,5 de cancelación. Es solamente un ejercicio. Imagínate que todavía le debo a la entidad 2.000 euros, ¿no? 0,5, 10 euros. 10 euros es lo que cuesta cancelar, ¿vale? O sea que incluso ese tipo de operaciones se pueden hacer. El que tenga... Igualmente, el que no... Si tú lo financias, evidentemente, estás amortizando la instalación cuando termines de pagar la financiación, ¿vale? Pero si tú no lo financias, la mayoría de proyectos se suelen amortizar, la mayoría de proyectos, porque depende de cada caso, pero se suelen amortizar en periodos que van desde los 4, en algunos casos, hasta los 8 años aproximadamente. ¿Vale? Y estamos hablando de instalaciones que tienen una vida útil de más de 25 años. Y además, nosotros, que esto... Todos sabéis, más o menos, la mayoría de trabajo... Tú instalas un aire acondicionado, ¿vale? A lo mejor el aire acondicionado te viene con la garantía del fabricante, pero la empresa que se ha instalado en el aire acondicionado, por ley, tiene dos años de garantía. ¿Vale? Por ley, los mínimos que te da de garantía son dos años. Nosotros hemos acordado con SON dar cinco años de garantía total sobre la instalación como empresa instaladora, ¿vale? A la parte de los equipos que hemos propuesto para esta campaña tienen 30 años de garantía de rendimiento, las placas, y 10 años de garantía material en el inversor, ¿vale? Son productos de gama media-alta y desde luego están con unas prestaciones y con una garantía porque están un punto por encima de la medida del mercado. ¿Qué yendo con el tema de financiación? Estamos a pedir la palabra. Estamos a pedir la palabra. ¿Es imprescindible el permiso de obra? Sí. ¿Entonces ya? Yo ya he gestionado con Quantum la instalación de las fotos voltaicas, pero el Ayuntamiento de Mairena tiene un problema con nuestra organización. Mairena de... Mairena del Arco. Mairena del Arco, ¿no? Yo estuve tratándolo con ISA. ¿Dónde y qué organización es? Nuestra señora de la salud. Hay un problema entre la comunidad y el Ayuntamiento que quiere que hagamos una serie de reformas y en una comunidad pues es muy difícil ponerse de acuerdo. Sí. Así que... ¿En el tiempo que lleváis allí habéis tratado...? Sí, esto parece una tarea interminable. Y hay problemas de gente que han empezado... que han querido construir y no pueden construir nada y ya ves tú, por ahí la instalación de la placa fue que yo tenía hasta una subvención porque no lo gestionó. Sí, sí, sí. No lo gestionó ISA. Sí. Pero tuve que dejarlo porque no daban la permiso. Uno, en teoría, tiene que presentar licencia de obra para pintar la casa. Muy bien. No se pide. Para ponerte una recondición hay que presentar licencia de obra también. En teoría, en teoría. Cuando tú haces que actuar a algún ayuntamiento le preguntas al urbanismo y dices ¿pero qué coño haces aquí presentando una licencia o va a poner esto? Ya, pero a mí como había una subvención por medio... Era obligatorio. Era imposible. Era obligatorio porque hay que justificar lo de que era la subvención de que hemos cumplido con normativa urbanística. Ahora era fundamental. Muchas veces yo digo que eso es echar el camino. O sea, tirar el camino, andarlo y ver si se puede conseguir Pero, mire que yo saqué la licencia y me devolvieron parte. Ah, sí. Yo ya no pido más licencia. Ya, ya, ya. O sea, que los chates andaban pero no... Se cerraron en banda. Hay zonas que... zonas que están urbanizadas. Es una urbanización muy antigua. Ese es el problema que es muy antiguo y quieren que hagamos reformas. Sí, sí, sí. Que yo lo veo muy lógico pero la gente no se ha de acuerdo. Sí. Efectivamente, es muy difícil ponerse de acuerdo pero bueno, eso tiene que ser pie de la ambientalidad. Es muy complicado. Pues sí, pues por eso te digo que yo ya quiero todo ese panorama. Nada, es muy complicado. Sí, por cierto. Bueno, gracias. De todas maneras, cuando se regularice la cosa... Claro. Ya llaman, ¿no? ¿Qué tal de tiempo no será? Muy bien. Pero este hombre, usted me preguntaba. Siguiendo con el tema de financiación. Sí. Como ha dicho Samuel, ¿hay subvenciones para ello, ¿no? Actualmente no hay ninguna. No hay ninguna. Lo que sí hay son incentivos. Incentivos locales. ¿Vale? Los incentivos locales son bonificaciones en el IBI. Ahora mismo la verdad es que no recuerdo en el viso o en la vida del alcohol no recuerdo qué incentivo aplicaba para las bonificaciones en el IBI porque es una cosa que están implementando los ayuntamientos poco a poco. Yo vi en el tema el tema agrícola, el tema de arreglo. Sí. Y tampoco es subvención, ¿no? Con el tema agrícola... No, actualmente no. Es posible que a través de... Bueno, esto ya... Así me escapa un poco. Claro, vale. Tengo compañeros que se dedican en concreto a todo el tema agrícola que son riegos y ese tipo de cosas. No se ajusta a los requisitos de SON en tanto nosotros vamos dirigidos al tema de la campaña que va dirigida al tema de residencial. ¿Vale? Si tiene residencia, si podemos conseguir licencia de obra y demás sí se podría ajustar. ¿Vale? Pero eso quizás a través de la asociación de comunidades de recantes, temas de diputación... A lo mejor hay algunas ayudas o incentivos para temas agrícolos. En el tema de la zona de Carmona ¿cómo está el tema de esa licencia de obra? Hostia, Carmona es un tema, ¿eh? En qué urbanización? En una urbanización en un campo agrícola en un pozo que es que lo meten en el que buscaría aprovechando las placas. Pues te digo lo mismo es que echa el camino a andar, ¿eh? Porque ahí hay un montón de urbanizaciones alrededor de Carmona y me he intentado tramitar licencia de obra alrededor de Carmona, urbanización del Socorro, el Parado Llano... Mira, por ejemplo, el Parado Llano conseguimos... el Parado Llano que está entre Belén y Carmona conseguimos una prueba de licencia de obra de Carmona. Y tengo tengo a otro en la carretera que viene precisamente de Carmona aquí al visto, ¿vale? En la carreterita esa tengo a otro cliente que también en mitad del campo consiguió el licencia de obra. Otra cosa, para ahorrar, por ejemplo, el Parado Llano tiene una cuota de 150 euros. No, 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 no. De cuota de financiación, dice. ¿Eh? De financiación. Ah, no, no, de inscripción, vale, vale, disculpa. Yo no soy un socio ni de Solano ni de vuestra empresa, ¿no? Porque es el socio del Sol, ¿no? De Sol Energía. No del colectivo este nuestro. Y ahí es que ese tipo de detalle tenéis que preguntarle a Cristina o a María. Te lo comento, te lo comento. Vale, vale, lo vemos, ¿no? Nosotros somos socios de Solano, evidentemente, y como colectivo nos hemos asociado a Sol Energía. Entonces, una condición casi necesaria es que se sea el miembro del colectivo para apuntarse a Sol Energía a lo que es la conexión eléctrica, ¿vale? Lo que es engancharnos a la luz de Sol Energía. Lo que no sé lo que habrán hablado sobre el tema de las placas, no sé si es necesario. Sí, es necesario. Para acceder... Las cuotas, perdón, de esos 150 euros. Eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Primero, ser socio-social de Sol Energía. Lo mismo que estar solamente con el contrato de luz, gracias al convenio con Solano, pues sería como ampliar, ¿no? Y entonces dicen, no soy contrato, soy socio. Y puedes participar en la vida de la cooperativa, puedes poner dinero en algunos proyectos que ya se están haciendo, que se llama generación kilovatio-hora, poniendo dinero en el capital social, beneficiándose de estos convenios. Por ejemplo, si en Solano hacen una visita a algún sitio, pues se puede ir como socio de Sol. También tenemos con la Ortiga, con Alguadaíra, tenemos muchos beneficios siendo socio de Sol. Y uno de ellos es poder acceder a esta compra colectiva. ¿Cómo se hace uno socio de Sol? Simplemente entrando en la página que pone página solenergia.coop hay cuatro círculos, empieza en el primer círculo hacerte socio y simplemente pagando 100 euros, 100 euros que entra en el capital social de la cooperativa. Y si te marchas de la cooperativa se te devuelven los 100 euros. 100 euros. ¿Perdón? ¿100 euros? Para hacer socio de Sol una vez en la vida nada más. Eso es por ahí no es cuota. Porque hay otras cooperativas que llevan pues una puerta anual. Esta no, está solamente una vez 100 euros y nada más. Y con estos 100 euros además de poner contratar con Sol Energía que ya la tenéis ¿no? Pues no solamente en tu vivienda sino puedes poner toda la vivienda que tengas a tu nombre como no solo como en Solano tenéis una sola una sola vivienda ¿no? Pues sería ahora toda la oportunidad a tu nombre. Y también invitar a cinco personas más. Cinco personas más que no tuvieran los 100 euros que no quieren o que de momento no se fían o lo que sea así que puedan contratar a los con Sol. Perdón, si yo me inscribo pago los 100 euros ¿tengo ya derecho a que por ejemplo me visiten para que me den un presupuesto de lo que yo quiero hacer en un campo? Sí, a ver, primero ser socio de Sol que son los 100 euros que estamos hablando. Una vez socio que es inmediato es un momento ya te mandan un correo diciendo ya eres socio este es tu número de socio. Con ese número de socio puedes hacer ya todas las acciones y entonces cuando lo que estaba diciendo Pedro inscríbete inscríbete pues hay una inscripción en la página de Sol también o en el Facebook nuestro que son en el día los barcores en un montón de sitios lo hemos ido poniendo para que sea más fácil acceder a él esa inscripción esa inscripción no a Sol sino al programa de la compra colectiva y en el programa de la compra colectiva hay que poner 150 euros que son 50 para las gestiones que hace Sol y 100 que ya lo tienes tú dentro de tu precio de tu compra ya se te si te vas costar 5.000 pues te quitan esos 100 porque tú ya has pagado antes ¿vale? caso de que no quieras dices ostras he pagado 150 euros no me apetece o me voy me ha tocado la lotería me voy a Nueva York o algo así pues si tú lo haces por tu gusto sin tener ningún motivo pues no se te devuelven los 50 euros de Sol solo se te devuelven los 100 de la compra de tu instalación y perdón haciéndome socios de Sol automáticamente por un callar en el lote ese de los 50 automáticamente eso es eso es ¿vale? entonces que si te hace si te escriben la compra y después pues no tenga un árbol muy grande en tu casa o tenga algún problema de la sombra o algo extraño se te devuelven íntegramente el dinero ¿eh? íntegramente como si como no ha sido tu culpa que con esa cuenta tengo yo derecho a que me disisten y me den un presupuesto del medio que no exactamente esa es la respuesta una aclaración te comento lo que respecta Solano el tema de la ventaja de ser socio de Solano es que no hay que pagar los 100 euros entonces por ser miembro de Solano te puede hacer socio de Sol Energía gratuitamente ¿socio no? ¿contrato? sí el socio es Solano exacto el socio es Solano y te cubre porque hay un convenio que cubre a todos los socios entonces nosotros tenemos un número de socios y con ese número de socios podemos hacer todos los contratos y creamos conveniente los socios del colectivo pero es que no quiere ser de Solano pues paga tus 100 euros y te haces socio de Sol si Solano quisiese hacerse la compra colectiva directamente lo puede hacer porque tiene su número de socios la organización Solano pero los socios de Solano individuales no eso es lo más importante es que tiene un muy buen precio y muy buenas tarifas a Sol Energía que tiene muy buenas tarifas de luz yo te puedo decir que como socio de Solano en mi contrato de mi casa desde que me apunté que hace ya 5 o 6 meses llevaré ahorrado unos 120 euros está mal pero es que está lo que yo tenía en relación a la ¿te escuchan? sí, sí en relación a lo que habéis planteado de la subvención ahora mismo no hay una línea de subvenciones pero hay una hay una diferencia cualitativa en relación a cómo estaba la legislación anteriormente cuando estaba con el famoso impuesto al sol ¿no acordáis? entonces había todo tipo de trabas para las instalaciones fotovoltaicas y para el desarrollo de energías alternativas Sánchez ya cambió la legislación y la verdad es que fue un gran avance porque permitió hizo una negociación con Endesa y permitió que la propia red sirva como de batería de manera que tú puedes tener placas fotovoltaicas en tu vivienda sin necesidad de comprar la batería que es que la batería es una cosa costosa y tiene una duración que luego hay que renovar etcétera por ahí hay una ventaja importante otra ventaja importante que los paneles solares ha aumentado muchísimo ha avanzado muchísimo la tecnología y son muchísimo más baratos y más eficaces que antes y otra ventaja también importante que no son subvenciones pero que son ventajas es que Endesa ahora tú cuando estás produciendo energía eléctrica con tus placas fotovoltaicas la viertes directamente a la red porque no tienes batería podrías comprar una batería pero es más costoso entonces amortizas ante la inversión y cuando tú inviertes la energía que produces en la red Endesa luego está obligada a compensarte el consumo energético que tú hagas durante la noche durante la noche los paneles no funcionan pero tienes frigo y frigo puesto o puedes poner la calentación entonces ese consumo te lo descuenta de lo que tú le has dado de lo que tú has vertido a la red que siempre es más normalmente es más de lo que te va a pagar Endesa yo soy de Endesa es que yo te pediría una cosa explícalo porque es muy complicado el vertel la energía a la red no es tan rentable el vertel la energía a la red se empieza por pagar mil euros por usar de tramitación gestión y eso y Endesa empieza a comprar la energía en marzo Endesa se ha negado a comprar energía el comité se ha hecho la loja y no la compra ahora la está comprando a lo que marca el decreto del gobierno del gobierno a 0,60 0,60 0,06 céntimos y lo vadió sí lo que marca ahora no es Endesa la que más está pagando es Olalúr que 0,7 0,7 y sí el que más está pagando según como son pero el que más está pagando la inversión de los mil euros Endesa te cobra tú tienes un problema porque tienes que mantener el 40% del gasto de la factura el 46,5 que es contador el contador tiene que pagar tú el contador de doble de doble vía o lo alquilas o lo alquilas con lo cual es de la eléctrica y tienes que pagar la cuota de potencia que la eléctrica no te perdona la cuota de potencia que es un fijo todos los meses al final los peajes los tienes que pagar con lo cual la reducción de la energía es sobre el 60% restante Endesa te cobra en el mercado libre a 0,13 0,14 0,11 y en el mercado regulado a 0,12 60 y no sé cuánto y aquí te lo paga 0,7 y aquí te lo está pagando 0,6 pero quieto en verano estamos en Andalucía en verano funciona toda la noche los aires acondicionados una casa que se precie de tres aires acondicionados aportamos el doble A el doble A que sea energéticamente eficiente estamos hablando de unos 600 unos 1.801 kilovatios con 8 horas pongamos el frigorífico esos 500 y pico de vatios al final tú estás consumiendo esa noche tres y pico de kilovatios con cuidado con comprar la energía volcados de red que no es tan rentable las eléctricas están permitiendo eso porque están comprando energía no muy barata pero sí se están se están ahorrando el reinvertir en instalaciones ahora invito el mercado español de instalaciones es una mierda perdonadme la palabra y entonces solución salomónica estos señores con el plazo lares y yo sigo ganando yo sigo ganando sin hacer nada tú me vendes a mí a 0.65 y yo te cobro a 0.12 perdón y con el tiempo le estamos renovando su sistema de producción de energía a través si el buitre nunca deja de tener carroña entonces yo creo que deberías hablar más sobre la acumulable que la acumulable ahí por ahí va más la rentabilidad y después hablas del mantenimiento de placas las placas siguen mantenerlas si no pierden rendimiento en los 30 años está demostrado las eléctricas son los primeros que tenemos placas solares los parques solares nacieron con nosotros no nacieron yo vengo como como particular no vengo como Endesa lo que pasa que no estoy defendiendo Endesa que por mí si queréis te metéis conmigo que me caigan tranquilo sino que que os digo que cuidadito porque nosotros sabemos donde va la tecnología de la placa solar ¿sabes? fuimos los primeros que compramos placas solar y los mayores campos solares son nuestros de las eléctricas no es del pequeño y si ahora hay un gran campo solar del pequeño consumidor nosotros está ganando dinero eso está por supuesto pero en el de batería no porque en el de batería yo no controlo no controlo al consumidor y la inversión bajo mi punto modesto punto de vista no es no es tan grande de diferencia con el grupo batería el inversor y demás como el ahorro que te pueda permitir y el pequeño gasto que si lo tiene que es el mantenimiento que tendré que tener ustedes porque si hay un inversor hay que mirar el estado de la batería y hay que ver el rendimiento y hay que ajustar y a lo mejor tú sabes que todos los inversores están avanzando días por día tú montaste hace tres años y están obsoletos porque hay de alto rendimiento y no es así hay que seguir reinvestiendo el que compra un coche se compra un coche lleva treinta años hay que cambiar el aceite cambiar el filtro pues en esto es igual que es rentable muy rentable pero cuidado por el sitio no le vamos a vender a la energía porque es peligroso yo soy muy pro batería las instalaciones con batería funcionan como un tiro no las baterías tradicionales de ácidos plomos porque eso son muy exoletas que son básicamente las baterías que tienen los camiones porque tienen los coches de hecho la campaña de son son baterías que es de litio que tienen diez años de garantía y tienen más de veinte años de vida útil no de celda que están entrando sí, bueno ahora hay un poco de todo hay un poco de todo y el mercado sobre todo de la acumulación se mueve mucho pero es cierto de que acumular energía es mucho más caro que producirla pero vamos de todas formas viene bien he tenido aquí un compañero compañero de yo no soy de esa paquí tengo los conocimientos de mañana por la mañana pero que no lo soy pero sí para hacer algunas agregaciones indicaban al principio de que se necesita como una especie de aval de mil euros para poder acceder un gasto que hay que hacer hay que ir a industria hay que pagar el ayuntamiento hay que pagar el contador de doble de eso hay dos legislaciones que estás puenteando que es el Real Decreto 900 de 2015 con el Real Decreto 200 de 2018 que han mudado parte de eso claro, efectivamente nosotros de hecho hasta octubre de 2019 hasta octubre de 2019 nosotros hacíamos las instalaciones con un doble contador entonces teníamos un doble alquiler de equipo pero hay un equipo ahora ahora solamente es uno porque los contadores son bidireccionales solo necesitan un contador para hacer la misma función que antiguamente hacían los dos contadores antiguos pero el único coste extraordinario que a día de hoy tienen las instalaciones fotovoltaicas digamos así coste extraordinario que no contempla de hecho el presupuesto es lo único que queda fuera de los presupuestos de esos energías son las tasas de licencia de oro pero avales los avales son las instalaciones de más de 15 kilovatios de potencia a partir de 15 kilovatios de potencia hay que presentar avales y hay que presentar temas de gastos de gestión en relación al tema de la compensación de excedentes que es distinto al concepto de venta de energía de hecho la venta de energía es una cosa también muy obsoleta porque se está pagando muy bajo y la compensación de excedentes bueno más o menos la que me iba a explicar pero nosotros en cualquier caso aquí en la compañía de son energía lo que hablamos son de instalaciones conectadas a la red eléctrica ¿vale? no de instalaciones aisladas de la red eléctrica decía compañero dice hombre yo al que tiene batería no lo controlo bueno al que tiene batería no está conectado porque es independiente de la red claro se va por libre es un pirata lo único lo único que yo me he desenganchado del sistema de pago del pago obligatorio de los demás es lo que ofrecen las fotovoltaicas es la que tenemos todo realmente y son las instalaciones más chulas la instalación más chula es el poder ser completamente 100% autosuficiente sin depender de la compañía eléctrica para eso necesitas producir suficiente electricidad necesitas acumular suficiente electricidad como para que días que vengan de mal tiempo tú tengas electricidad acumulada yo muchas veces pongo el ejemplo del agua del pozo y el depósito si se me seca el agua del pozo y tengo el depósito vacío y necesito agua ¿qué hago? pues tendré que llamar un camión sin sena a la que me traiga o decir esto es algo genial ¿no? y eso bueno las instalaciones más chulas son las instalaciones aisladas de la red eléctrica pero en zonas urbanas en zonas donde nos llega el tendido de la red nosotros recomendamos permanecer conectado a la red eléctrica a pesar de que evidentemente la factura de la luz que va a seguir repercutiendo lo que ya tiene que son la potencia contratada ¿vale? te va a repercutir el alquiler de contadores te va a repercutir el impuesto eléctrico el impuesto eléctrico y a todo eso el 21% de IVA el 21% de IVA efectivamente eso es entonces yo pongo el ejemplo si tú el 40% de la factura 46 depende del peso que tenga la potencia de la factura hombre es que si tú te vienes a una factura pequeñita cuando te quedes sin energía solar no vas a poder consumir no vas a estar confortable si te vas a una potencia pequeña ¿no? sí, 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 claro depende de cómo depende de cómo se maneja sí, no, pero de la misma manera hay gente me dicen mis compañeros electricistas de la empresa me dicen si no te salta la potencia en casa al menos dos veces al mes es que no tienes la potencia contratada de casa bueno eso es más fácil es muy fácil para cualquiera de ustedes es el gran secreto que las eléctricas no quieren pero está en la red cualquiera entra en YouTube y el contador inteligente te da toda la información te da la potencia a ti que tú eres el que lo está pagando le vas dando al botoncito te da una clave entrar en internet transformáis las claves y os dice la potencia máxima pico que habéis tenido en el último mes o en el último año eso lo dice el contador el contador que me ha montado un último inteligente con lo cual a eso cualquiera que tenga un poco de nociones de informática entra en la red en YouTube te ha explicado te lo explicas toma tu dato la primera vez será como la primera vez que ponemos un ordenador que no sabemos que si pone la pantalla de pie o de abajo pero después le vas dando al botoncito y es fácil es como una hija que es una pantallita con un botón y se te está ir dando al botón que te da una clave y te va diciendo la potencia que tú tienes de hecho el contador te dice hasta lo que viertes lo que viertes y produce y viertes a la red eléctrica la compensación excedente es decir la energía que yo produzco y vierto a la red eléctrica vale que vamos a ver también lo que sería el compañero es un mecanismo que se puso hace menos de un año bueno esto entró en un real decreto de abril de 2019 entró en un real decreto de abril de 2019 además entró de sorpresa porque la verdad es que en el sector no nos esperábamos esto no nos esperábamos que entrase lo que se llama una fórmula de balance de método la mayoría de países que tienen legislación sobre autoconsumo fotovoltaico países europeos incluso sudamericanos los sajones etcétera tiene lo que se llaman mecanismos de balance energético balance energético es un mecanismo por el cual te compensan de alguna manera la factura de la luz la energía que tú producen y no viertes porque esa energía le llega gratis a la compañía de la luz esa energía va a parar a casa de tu vecino o como me decía un cliente dice no, no, no a casa de tu vecino no esa va a parar a mi casa por la noche otra vez la energía que yo he producido y encima me la cobran entonces lo que se introdujo de manera totalmente sorpresiva porque veníamos de la época del impuesto al sol se introdujo el tema de la compensación de este que es un mecanismo que al menos de manera vamos a decir casi simbólica te compensa la energía que tú viertas a la red eléctrica y que de otra manera no recibirías nada a cambio como siempre yo he dicho a mis clientes es muy injusto que la relación sea así de asimétrica es decir de que yo todo lo que consumo de la red eléctrica me lo cobran a precio de oro pero si yo doy energía a la red eléctrica no me dan ni las gracias ¿vale? entonces los gustos lo mínimo es recibir algo a cambio aunque fuese simbólico y afortunadamente pues se introdujo una normativa que además está brindada por la Unión Europea para que se compense la energía que yo produzca y no use ojo esto está clarísimo si yo pago a 14 céntimos la energía que consumo a mí no me van a compensar a 14 céntimos o sea no va a pasar tampoco va a pasar de que a mí la factura me venga a devolver en plan oye que Endesa te va a ingresar este mes es 20 euros eso tampoco va a pasar ¿vale? y efectivamente la compensación aplica no sobre todo el coste de la energía aplica sobre el coste de la energía menos los creajes de acceso ¿vale? ya podíamos entrar en el debate de que son los creajes de acceso y demás y de que porque este es partida y porque la otra y tal y cual se va a entrar en una discusión valdía porque ni siquiera es reconocido por ministros de industria y energía no se sabe muy bien que es eso de los creajes de acceso ¿vale? pero el caso es que a día de hoy por fin ¿vale? y con muchas trabas con muchos impedimentos a día de hoy por fin los clientes están decidiendo compensación por la energía que invierten en las redes es un gran avance es brutal es un gran avance y sin haberse sin haber habido todavía un desarrollo reglamentario que lo puede haber todavía bueno está a mí no se está aplicando perdón ¿hay que ir a parar? sí por favor una de las cosas que yo quiero saber es ya sobre la oferta o el contrato o el acuerdo que tenéis con cuantos es con relación a creo entender que el contrato es una especie de llave en mano entonces me gustaría conocer exactamente qué conceptos están incluidos dentro del llave en mano qué conceptos quedan fuera del llave en mano por ejemplo no sé si hace falta proyectos ya sabemos que necesitamos vigencia de obra pero hace falta proyectos proyectos en regla o se trata de un proyecto de obra menor en un proyecto más desarrollado después el proceso de legalización de toda la instalación creo que es imprescindible para todo esto que tú estás explicando de la conexión a la red o de la compensación una vez que has terminado con todo el proceso de instalación ¿tienes un costo añadido como ha venido a decir el que no sucedió hasta la palabra este señor en el que tienes que pagarle a la compañía una cantidad adicional eso está incluido no está incluido en el no hay que pagar nada en absoluto para instalaciones de menos de 15 kilovatios de protección o sea el proyecto según tengo entendido el proyecto de obra cuando es de menos de 10 kilovatios no es necesario un proyecto no hay ningún costo añadido tú firmas el contrato con solo porque al final tú tienes una factura de la luz aquí todos los todos nos hemos recibido factura de la luz con regularizaciones ¿vale? con este tipo de cosas o con lecturas estimadas que después al cabo de dos meses te la regularizas en ese tipo de cosas ¿vale? pero donde se te cobra todo es a través de la factura de la luz no puede haber otra vía ¿vale? y tú si estás con Son Energía a ti todo todo el el balance tanto de la compensación de excedente como de la energía que has consumido de la que has vendido la red todo eso se termina a través de la factura de Son Energía pero te llega te llega como todo eso ¿quién me compra si yo soy productor y tengo excedente y lo vienes con la red ¿se lo estoy vendiendo a Son o se lo estoy dando a Endesa? ¿quién es el destinatario o el receptor final de la energía de mi excedente? la energía que se vierte a la red eléctrica se distribuye en la red eléctrica de tu zona pero es ya como un etéreo o sea es un abstracto la electricidad es una cosa que no se ve si hablásemos de agua es como si tú echases agua por las cañerías hacia la red de distribución de agua eso entra a la cañería y va a la red de la cañería y se distribuye pero ¿quién me compra? si yo soy el productor y tengo un excedente ¿quién me la está comprando? ¿mi comercializadora? ¿qué son? ¿o es definitivamente finalmente la... no, no, bueno he pasado una cosa porque una cosa es red eléctrica eso es la que se llama el servicio la distribuidora y otra es la comercializadora eso es con la empresa a mí no me tiene que refirir nada la empresa ¿correcto? sí, sí, sí específicamente tu relación con la empresa es simplemente que el que te ha puesto el contador es el de eso punto ya está digamos que hay una una compañía que te distribuye la electricidad y una compañía que te factura la electricidad otra cosa la licencia de obra sí la licencia de obra la tasa no está incluida en el coste y en relación a lo primero que comentabas efectivamente lo único que queda incluido de los costes del proyecto que se han hecho en los que son las tasas de licencia de obra otra cuestión para tú instalar los paneles hay distintas las circunstancias de tu terraza o de tu de tu cubierta va a condicionar que sea sobre pared sobre la superficie en suelo o con una estructura elevada que parte es la que está cubierta dentro del presupuesto que te vas a dar no importa que hay un precio estándar de una especie de kit y ahora hay una cosa que sí que están pero resulta que en el kit va una determinada estructura pero si mi estructura no es cuál es la que tendría yo que pagar se tiene en cuenta la diferencia se le cuenta la que está previamente en el presupuesto si bueno si hay muchos de nuestros clientes hacen cocheras se hacen pérgolas de jardín y lo hacemos nosotros obviamente eso se abona yo le construyo una pérgola y ponen las placas ahí y eso se abona aparte es un acabado que tú quieras empujar incluso lo que incluye los kits son dos tipos de colocaciones que es posado sobre terra o en superficie plana como esto y puesto en un triángulo todo lo que sea irnos a soluciones pues en pérgolas en una estructura cosas que son más medidas además de hecho porque cuando tú instalas las placas fotovoltaicas te tienes que asegurar que donde esté instalado permanezca ahí durante más de 25 años ya personalizas el presupuesto de por lo que sea exacto no solo eso sino que además todas las viviendas son distintas y después por ejemplo los cables las distancias las virtudes o las regolas por decir las ayudas de la minería eso todo también previsto si lo que está previsto en el presupuesto porque eso es tan igual y además depende de cada vivienda lo que está previsto en el presupuesto son instalaciones estandilizadas evidentemente entonces vamos con colocaciones estandilizadas esto implica el tema de las estructuras posada las placas sobre tejas o en triángulo en superficie sana en relación al cableado nosotros en zonas exteriores vamos bien en zonas exteriores de estableado vamos bien con tubos zapatos o rujos o canaletas ¿vale? siempre que cuando haya que ir por el exterior hay en otra vivienda donde la circunstancia no permite y están las caminizaciones preparadas o hay sitios por donde pueden hay chums respiraderos que van desde el tejado hasta la zona donde solo nos interesa ir y a lo mejor todo está acá o por el interior pero sí, claro todo eso está incluido una regola dependiendo de tamaño de la regola no al día que ciertos acabados no están incluidos ¿vale? pero si no hay cosas y esto lo tratamos de todas formas de manera personalizada la visita y se valora con el cliente y dadas las condiciones de instalación de la vivienda pues se valora la forma ¿el preinforme que andáis aquí es un preinforme verbal o de un preinforme no, no, no el preinforme además muy expreso al 22 páginas ¿el preinforme previo al pago de los vistas? sí, por supuesto un informe de 22 páginas donde lo dice todo no, bueno ahí digamos que la presentación el preinforme es el informe ¿no? es un informe de 22 páginas donde nosotros tratamos todos los aspectos más relevantes de la instalación fotovoltaica sistema de monetización rendimiento energético rendimiento a la factura de la luz hay una sesión de preguntas que cueste por supuesto las condiciones de pago amortización etcétera etcétera luego si estás de acuerdo con el proyecto pues se firmá el contrato de la compañía de Son Energía y nada y se avanza pero ahí tienes un procedimiento de pago 50, 40 y 10 si tú financias no tienes que hacer este procedimiento de pago puedes financiar una parte puedes financiar total pero bueno de que va al contado pues hemos fijado esa manera de 50, 40 y 10 que 10 el último 10% de hecho es a la legalización del proyecto y la legalización que se está haciendo bueno pues en qué termina todo en qué situación te queda termina en que firmas una tarifa en el cual se te compensan los excelentes eso es lo que termina de hecho lo único que tiene que preocupar en relación a tu invitación o a la invitación de guardia de vosotros en los proyectos de instalación es que tendría que empezar a confeccionar las fracas fotovoltaicas necesitamos indicar en una serie de decisiones obviamente por la decisión de compra la decisión sobre los últimos aspectos relacionados con la instalación o algunos añadidos que queramos evaluar por el proyecto pero luego todo viene de corrido y nos hacemos las instalaciones normalmente se desarrolla bueno hay una visita previa donde se evalúa todo y se prevé todo el trabajo luego está la presentación de la licencia de obra tenemos que esperar a que se apruebe la licencia de obra sin procedimientos de ver el ayuntamiento de esa manera ahí es donde se abonan lo único que queda fuera del proyecto que son las tasas de licencia ¿qué fuente de eficiencia suele ser? suele ser un 4% del 65% del presupuesto pero depende de varios de los proyectos ¿pero es que te lo digo ahora mismo? para un proyecto de 5.000 euros puede ser entre 90 y 120 euros bueno entre 60 y 120 euros la clase un proyecto de 5.000 euros personal y otra cosa hay una opción que es la del tema del punto de comercio del punto de recarga sí el punto de recarga a menos que tengas ya el vehículo eléctrico si no lo tienes todavía aunque lo tengas en mente o el proyecto ¿merece la pena poner el punto de recarga o es preferible porque según me tengo yo entendido es que no sé si en el momento de la instalación es el idóneo porque te abarata el coste realmente o como dicen muchos por ahí el punto de recarga no te merece la pena porque cuando lo compres seguramente el punto de recarga habrá cambiado segundo lo mismo que te regalan las alfombras o no sé qué cosa con la compra del vehículo un regalo como habitual va a ser el punto de recarga fin de todo eso ¿qué merece la pena? ¿por qué? hombre es una oportunidad porque todo en la propia vivienda tiene tiene el vehículo ¿merece la pena abordar la instalación aunque todavía no tenga el vehículo? el precio es muy competitivo el precio de instalación del punto de carga que tenemos también en la campaña del sol es muy competitivo de hecho si nos preguntáis por libre os ponéis contacto con cuantos y cualquiera de vosotros nos pide presupuesto para la misma instalación le veréis que el precio va a ser mucho mayor para todos los componentes el punto de carga si te planteas en un cuarto de plaza y un vehículo eléctrico si el punto de carga de hecho tiene un está dentro de los estándares que ha fijado la Unión Europea para los vehículos eléctricos es decir que el enchufe debe valer para los próximos 20, 30 o así en un cuarto de la vida puede ser interesante aplicarlo ya además no es un punto de carga o sea hay puntos de carga que son muy baratos de hecho lo más barato que hay es enchufar un enchufe en tu casa el vehículo eléctrico pero eso tiene una serie de problemas que no somos conscientes pero al final está sumando un electrodoméstrico más a casa pero un electrodoméstrico es un especial porque es un vehículo eléctrico entonces tenemos un sistema de carga específicamente pero un vehículo eléctrico es lo más adecuado pero bueno un vehículo eléctrico y el punto de carga son para son electrodomésticos realmente pero puede ser interesante de abordarlo lo que sí y aprovecho para recomendaros muy 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 ferventemente es y de hecho nosotros o sea nos recomendamos al punto de que mandamos todos los presupuestos así que es incluyendo lo que ahí se plantea en la campaña como nacional que es el Energy Inter ¿vale? el Energy Inter es un dispositivo que los sistemas monofásicos sale por 130 euros y los sistemas trifásicos sale por unos 200 y algo el Energy Inter es un dispositivo que se pone en el cuadro eléctrico de la casa ¿vale? y hace una cosa fundamental que es medir la energía que consumas en casa si tú no pones este aparatito tu instalación fotovoltaica está completamente ciega una de las cosas más interesantes de los sistemas de fotovoltaico es los sistemas de monitorización que es la capacidad de poder ver el rendimiento real y recombinación histórica de todos los datos que produce la instalación fotovoltaica del primer día puedes ver a qué hora produce el máximo de energía de la instalación a qué hora produce menos ¿vale? puedes detectar si hay problemas en la instalación también pero sobre todo y esto es súper interesante cuando se tiene la relación es saber lo que consumen tus aparatos eléctricos que es fundamental porque es que si no vas completamente a ciegas no sabes yo pongo a lo mejor la glucocerámica o pongo el horno o pongo el calefactor y si no sabes lo que consume no sabes lo que te está viendo en la instalación fotovoltaica más completa de esa ciega de hecho muchos de nuestros clientes suele ser un un amor porque ya te ponen una fotovoltaica ves lo que consume lo de la instalación del métrico que tenías a lo mejor hace 20 años y ya debes ir por caminando también y si me voy a la instalación del métrico es más eficiente porque esto es un derrocho y se produce una paradoja también cuando uno tiene una instalación fotovoltaica que es cuanto más eficientes somos en la instalación más consumimos entonces siempre que tengo una instalación fotovoltaica vas a consumir más en la guía pero es imprescindible saber dónde estás consumiendo qué estás consumiendo y saber el consumo de este tipo de aparatito que viene integrado después de toda la información en el sistema de monitorización es absolutamente imprescindible y aunque tenga como una al final no consumimos una instalación así que ya por último con esto a Carlos yo soy socio de SON y también tengo el contrato de la luz a mí me ha remitido y que es aquí donde empecé yo a interesarme por este tema me da una información del consumo anual de 5.000 y pico pero después yo no sé si la forma en que se calcula si yo lo que busco es tener un consumo o sea producir la totalidad de lo que está aquí que me dice 5.800 y pico pues cuál es la es que no sé porque alguien me explico que había que la regla es que no es el rendimiento no es tan fácil es tan sencillo y para 5.000 son tantas por eso hay que personalizar siempre las cosas hay que personalizar en función y nosotros siempre miramos dos alámetros muy importantes a la hora de mencionar la instalación fotovoltaica uno es la cubierta que tiene disponible si hay buenas condiciones de instalación las maneras de conectar hacia el sur necesitan que no haya sombras muy importantes para que rindan bien durante cualquier época de la llave es fundamental y lo otro que tenemos muy en cuenta que al que hacemos un presupuesto es el rendimiento económico de la inversión que interesa que la inversión se aportice en el mejor plazo posible que además me facilite o me preste a vivir más cómodamente donde hay que estar en las acciones de vida no tiene por qué haber una correlación entre lo que yo consumo al año y que las placas fotovoltaicas no tiene por qué no se buscan de eso ya te digo que lo normal es dimensionar la instalación en función de estos aspectos primero cubiertas y segundo que rendimiento económico que no se acande a proyectos muy importantes porque esto suele generar confusión dos cosas muy importantes dos letras chicas de los funcionamientos de instalaciones fotovoltaicas uno es la potencia instalada ¿vale? una instalación de un kilovatio de potencia que quiere decir que tengo instalado por un kilo ¿vale? nunca te va a dar un kilo ¿vale? ese kilovatio que yo he instalado es una referencia del laboratorio una referencia nominal es la referencia de la velocidad del wheelie o de su casa es la velocidad de punta de tu ubicol de tu coche con la fotovoltaica pasa lo mismo una instalación de un kilo y nunca te da un kilo ¿vale? siempre en soledad entre un 15 ya dependiendo de la época del año las condiciones de la limpieza de la temperatura ambiente de multitud de variables que puede dar entre un 15 y un 25% menos de esa potencia instalada ¿vale? esto por una parte muy importante si yo tengo una instalación de tres kilovatios de potencia nosotros desde cuanto la media de potencia la instalación que hacemos en residencial suele ser de tres kilovatios y medio aproximadamente entre tres y cuatro kilovatios de potencia instalada luego en el real tal día como hoy día claro bueno había dos nubes esta mañana ya salía un poquito así pero tal día como hoy digamos que en buenas condiciones y con una buena temperatura de ambiente las placas fotovoltaicas no producen más energía porque haya más calor ni coño o sea yo no funciono igual a 40 grados que a 25 grados las placas fotovoltaicas tampoco con la necesidad y el negocio se llevó muy mal un día como hoy una instalación de tres kilovatios de potencia va a dar un pico máximo dependiendo de ciertas condiciones pero de 2,5 2,5 2,4 luego dependerá de ciertas cosas y digo pico máximo es decir la instalación fotovoltaica hace como su potencia se desarrolla igual que la curva del sol a primera hora de la mañana la potencia queda muy bonita eso se está muy bonito cuando te da la máxima potencia la instalación fotovoltaica cuando te da la máxima potencia se encuentra en el punto más alto que suele ser cada una hora del mediodía y además se sitúa siempre en la orientación sur ¿vale? por eso la instalación es que la instalación hacia el sur esto es un punto muy importante ¿vale? porque no hay que crear confusión con eso es muy típico de oye que yo tengo una instalación de 4 kilovatios y esto nunca llega a 4 claro pues nunca llega a 4 y luego otro punto muy importante y que se va a generar mucha confusión si se te va la luz en el barrio ¿vale? la instalación fotovoltaica se aparta como cualquier otro doméstico ¿vale? puede ser un contrasentido porque a lo mejor pero si hace un sol de justicia esto está reproduciendo de maravilla se va la luz ¿qué sentido tiene dos sentidos? de hecho la instalación fotovoltaica cuando se va la luz se tiene que apagar básicamente por dos razones uno por ley ¿vale? porque la ley y los sistemas homologados de inversor y los componentes de la instalación fotovoltaica tú no homologas una cosa que puedes conectar a la red eléctrica y se se va la luz o sea se tiene que apagar por ley pero tiene todo el sentido ¿por qué? porque ¿por qué se puede ir la luz en la zona? pues se puede ir por una avería o por un trabajo en el sector y tú tienes un aparato que produce electricidad entonces estás inyectando electricidad en el circuito te vas a llevar a un técnico por delante ¿vale? entonces tener en cuenta esto ¿vale? son dos detras pequeñas cuando tengas instalación de fotovoltaica hay sistemas que permiten no solo que están completados en la campanilla de son pero hay sistemas que sí te permiten en un momento de aire si se va la luz que tengas a portar fotovoltaica lo que no hay son sistemas que ya utilizan los 4 kilovatios no lo que han vuelto eso no lo digo más preguntas enlazando enlazando con el tema de que se han contratado 2 kilovatios ¿no? y resulta que los consumos no me aportan ningún beneficio y el tema de que yo tengo 380 y me llegan 350 una alteración en cuenta muy importante por lo que es la eficiencia más consumo y más deterioro de mis elementos eléctricos ¿sí? ¿qué es solución o qué pensáis que se compromete por ahí? lo que habla el compañero además es muy típico ahora de verano que es que la electricidad no nos llega siempre en las mejores condiciones ¿vale? o sea la electricidad es caprichosa y varía en función de cómo se la vea eléctrica de consumo callar la zona en función de muchas cosas lo que habla el compañero es de la tensión del verde ¿vale? y habla de otra tensión que es el definitivo de la potencia tensión amplial bueno la relación que es potencia es igual a la tensión por la intensidad pero el tú ya me lo indicaba está un etinosistema trifásico ¿vale? porque te dice que tengo una de estas que me diría que tiene los 380 o 350 de tensión lo pasa una cosa que es que lo y además lo que tú dices muchas veces esos problemas de tensión caída y subida se llevan el electrodoméstico por delante esto suele pasar sobre todo en sitios diseminados en sitios más apartados donde la infraestructura de red de zona tiene cuántos 20 o 30 años y nadie le ha puesto la puesta mano los inversores trabajan en lo que se llama un rango de tensión ¿vale? si la tensión baja o sube de ese rango como cualquier este es un electrodoméstico un poquito más especial porque él trabaja con esa tensión ¿vale? entonces si detecta que la tensión está por encima de unos valores o por debajo de otros corta porque si no se la lleva por delante igual que se lleva por delante otro electrodoméstico hay sistemas ¿vale? que pueden de hecho hay lo que se llaman los variadores de tensión que también se ponen en algunas instalaciones eléctricas en las fotovoltaicas si no hay variadores de tensión que se ponen en instalaciones eléctricas para que tenga buena tensión continua ¿vale? pero eso pero sale del mismo sillo no sale de la empresa suministro dos que tiene que pagar de alguna manera esa deficiencia ¿ahí entiendes? sí, correcto porque cuando a mí me ha sucedido que he llamado los huestos tres y oye ya había días que sí que ya me han subido el pico hasta los ochenta y me han mantenido pero a los ocho había días otra vez había un muy bueno sí, sí, sí y en muchas zonas es bastante severo sobre todo en verano más cuento y un medio por favor ya me lo pongo gracias ¿por allí? sí, por favor gracias hace ya varios meses yo contacté con son energías para pedir precios para cambiar cambiar mi comercializadora me contestaron que la tarifa de PECO era legítimamente memorable lo he tomado con otra comercializadora más y lo mismo es una tarifa de V20 creo que entonces mi pregunta es si yo me apongo a mí me interesa estoy deseando necesitarme una empresa pero no quiero sin hacerle dinero si yo me apongo a la campaña fotovoltaica obligatoriamente tengo que hacer pasar a la tarifa de SON o puedo esa posición ¿só? sí ¿tiene con la sociedad? ¿no? no, sí aunque hay la tarifa buena la tarifa de SON no diluza mucho la tarifa que tiene actualmente si quieres si quieres ya tenemos nosotras la compra perfecto ¿mejor? perfecto está bueno pero de todas maneras aunque sí la pvpc es la más barata pero nosotros tenemos trucos ¿eh? que eso sería otra charla que íbamos a dar aquí pero ya las preguntas no se podía hacer ¿eh? la existencia energética el ahorro energético que cómo se puede hablar dentro de de SON energía nosotros como SON podemos hacer dos cosas bueno podemos hacer más ¿no? incluso hemos elaborado una guía con amor de barrio que se llama semillas de transición que vienen ahí todos los bueno paso a paso los casos que tú puedes hacer en tu casa para disminuir tu factura lo mismo poner una sombra que cambiar bueno hay montones de opciones muchísimas opciones lo más importante son bajar la potencia todo lo que puedas ¿eh? todo lo que puedas para eso pesarte pesarte mejor así y la segunda es hacerse con discriminación horaria que hay dos precios ¿eh? 14 horas mucho más barato la mitad de precios 10 horas 20% más si quieres te hacemos la cuenta y ahora te sale igual que en de esas si mira digamos mira por por la lentía lo que estamos haciendo de nada de hecho nosotros siempre recomendamos y si no se nos da el presupuesto así lo veréis es fotovoltaica para discriminación horaria discriminación horaria es paga más caro durante las horas de luz del día en el horario en el verano y pagas para todo durante la noche ¿vale? entonces la combinación más fotovoltaica es perfecta porque durante las horas de luz del día tú estás cubriendo por tu instalación que es cuanto más caro y si tienes que consumir que realmente va a ser bueno pues si tienes que consumir fuera del horario solar vas a consumir esta tarifa ¿no? no siempre sea la combinación depende del año y demás y de vuestros hábitos de consumo casi de mal pero es la combinación perfecta discriminación horaria y fotovoltaica pero con esa opción tú puedes adaptar tus hábitos o cambiar tus hábitos también de poner ciertos electrodomésticos en las horas que te va a resultar más barato simplemente un cambio de chip también a la hora de que esto funcione en tu casa por eso también por eso también es muy importante y fundamental el ELEMITER ¿vale? se debemos empezar con esto pero el ELEMITER es fundamental es que saber qué aparatos cuánto consume cuánto más produce la instalación fotovoltaica cuánto esté produciendo además es fundamental entonces saber cómo distribuir estos consumos en lo más eficientemente posible en tu instalación se consigue a través de esos datos que te da el ELEMITER que llamamos en este tipo de instalaciones y ese elemento se puede poner por ejemplo si no tengo yo energía solar puedo poner ahora mismo mi casa y me dicen lo que me consume cada elemento porque tienes que decir el ELEMITER te lo está diciendo sí bueno pero te lo está diciendo si quieres por hora por día por mes o por año sí los ELEMITER que nosotros instalamos son los ELEMITER que corresponden a los inversores porque el alto que te da el sector de energía tiene que vincularse con el sistema informático del inversor ¿vale? para que todos proporcionen la misma información en la misma pantalla os animas también a que consultéis las bonificaciones en el IBI en vuestro ayuntamiento no sé si habrá algún residente aquí pero sería que tiene una de las mejores bonificaciones en el IBI que tiene toda España que son 30 años de bonificaciones en el IBI son 50% de bonificaciones en el IBI los tres primeros años de la instalación de los voltaicales porque tiene 27 años más por un 30% de bonificaciones en el IBI solamente por esto merecerá la presencia de instalación en la Selecia Capital que es un pelotazo sin tener los metros cuadrados ¿qué hay bonificaciones? no sé ahora mismo en qué porcentaje pero algunos de vosotros quizás también dividir en bloques de vivienda en bloques de vivienda ¿qué pasa? porque normalmente en un bloque de vivienda uno tiene un espacio común un espacio que es del resto de los vecinos ¿no? y ahí cómo se puede plantear hacer instalación fotovoltaica realmente solamente hay una opción en este tipo de casos ¿vale? y de hecho tenemos un compañero de Huelva que vive en un bloque de vivienda y que él ha planteado a la comunidad y bueno vamos a plantear el proyecto de la comunidad acotando el tema ¿no? pero básicamente para poder hacer la instalación individual en un bloque de vivienda necesitas negociar con el resto de tus vecinos y que te puedan ceder un espacio ¿vale? para que tú puedas poner las placas en la cubierta estaba recordando yo este de huevo que se acaba de apuntar a la campaña pero es que ya tenemos a un compañero que le ha dicho una vez que puede poner las placas en lo alto del cáncer y este es del bloque ¿vale? la comunidad le da permiso también era un bloque pequeñito eran como 6 u 8 vecinos y no tenía problema de ponerlo ahí técnicamente se puede pero bueno hay que negociar con los vecinos ¿vale? para hacer que nos quede ese espacio ¿vale? para que se pueda instalar en algunos casos ¿vale? hemos hecho lo que se llama un reparto horizontal de la cubierta y hemos calculado aproximadamente de que bueno porque es muy típico ¿no? yo yo te he cedo este espacio pero yo que lo sabe si mañana me puedo hacer yo algo que espacio yo tendría ¿no? bueno pues hacemos un reparto un cálculo aproximado de más o menos cuatro metros cuadrados de cubiertas le correspondería cada uno y ya tiene un ambiente por lo que más o menos por lo que pueden ir los tíos de la instalación la alternativa que tenemos ahora mismo dentro de la campaña de son energía es la posibilidad de hacer la instalación dentro del bloque siempre y cuando podamos negociar con los vecinos un espacio que no acceder de la cubierta y la otra posibilidad que quizás alguno de vosotros lo habéis escuchado es lo que se llama el autoconsumo compartido ¿vale? que es la posibilidad de que se hace una sola instalación compartida y que se comparte la realidad de todos los participantes que quieran asociarse a esa instalación estamos a la espera de que se desarrolle el reglamento la normativa para poder llevar a cabo este tipo de cosas que se prevé que se desarrolle en el primer semestre del año de vivienda ahora este tipo de instalaciones que son muy interesantes no se pueden técnicamente se pueden llevar a cabo pero administrativa y legal y de manera de realizarlo concluido todavía porque no está toda la reglamentación ni en definitiva ¿no? pero bueno como podéis podéis hacer la instalación en un bloque y os animo también a todos a ver que si tenéis alguna duda con respecto al tipo de instalación no sabéis si inscribiros o no inscribiros en la campaña porque no sabéis si vayan ahí adelante porque tenéis algún problema con eso ponedos en contacto con nosotros a través de nuestra web me diéis enlaces dentro de lo que es la campaña de examinería ponedos en contacto con nosotros nos llamáis nos escribís un mensaje y os resolvemos las dudas ¿vale? que tengáis ¿vale? oye, es que yo tengo la duda porque tengo tengo un poco espacio o tengo un árbol o tengo que me quiero hacer una pérbola pero no sé por dónde podéis ir los tiros o tengo un sistema trifásico o tengo problemas de tensión de red ¿vale? nos ponemos o resolvemos en una primera consulta vía mail o vía telefónica resolvemos esas consultas y os preguntamos si es posible o no es posible realizar el proyecto por supuesto a todos nos interesa desarrollar los proyectos si son con batería más todavía porque funcionan tremendamente pero pero de la forma a nosotros sobre todo nos interesa que las instalaciones fotovoltaquias funcionen ¿vale? o sea que no nos interesa asesorarnos mal o proponer las instalaciones que no va a funcionar ¿qué dimensiones tienen las placas? porque claro en función del espacio que tenga uno disponible pues viendo el caso en el caso de una instalación monofásica yo diría la básica o la mediana en función de mi derecho doméstico y demás y son entre 5 y 8 placas ¿qué dimensiones tienen? ¿cómo puedo yo para yo saber cómo puedo ajustarlas dentro de mi tejado? ¿qué no es ajustarlas? es que ellos tienen que ver la orientación solar claro, claro claro no, yo creo que en mi caso la orientación quizá no sea un problema no sea la instalación más pequeña que está dentro de la campaña es la instalación de 5 placas ¿vale? para sistemas monofásicos cada placa es de 1 metro de ancho por 2 de alto y bueno poniéndonos a 30 grados de inclinación que es lo que se suele buscar ¿vale? imaginaos aquí una fila ¿vale? de 5 metros ponemos las placas así en vertical ¿vale? ponemos así 1, 2, 3, 4 y 5 ¿vale? lo ponemos a 30 grados que suele ser la estructura estándar y estamos ocupando pues 5 metros de largo por aproximadamente metro 40 de ancho ¿vale? estamos ahí en unos porque estamos en un triángulo ¿vale? estamos ocupando alrededor de unos 7 metros y medio de superficie ¿vale? si tenemos un tejado de 10 metros cuadrados de superficie son 5 placas 2 metros cuadrados por placa necesito un tejado de 10 metros cuadrados una superficie de 10 metros cuadrados para pasar la placa ¿no? pero las medidas son de 1 metro de ancho por 2 de ancho el inversor el inversor es más simple el inversor si es posible en la mayoría de casos lo que son recomendados es instalarlo en el interior porque se puede de realidad más fácilmente si puede instalar más en el interior como cualquier cosa ¿no? entonces el inversor es una es una caja de zapatos cuando uno se pone en la pared tiene aproximadamente unos 30 centímetros de ancho unos 40 centímetros de alto y unos 20 centímetros de profundidad y recomendamos así también porque es un elemento pasivo e instalarlo en un punto de la casa que no sea de tránsito no nos gusta verlo al lado de los cuadros generales preferimos usar un anticontrastero o un apadero o un sitio donde no y el peso de cada placa normalmente bueno la placa pesa en sí mismo unos 20 kilómetros ¿vale? pero el peso que se ejerce en una instalación con planar por ejemplo con planar que es posar los módulos en la teja ¿vale? el peso por metro cuadrado medio si vamos en una cubierta plana lo que bueno en cualquier caso tanto en teja como en cubierta plana como cualquier tipo de cubierta ¿vale? nosotros somos los primeros interesados en la provoca daño en la cubierta evidentemente nos dedicamos a como los barrios a saltar de teja en teja o no entonces somos los primeros interesados en la provoca daño ¿vale? cuando es una cubierta de teja lo que se hace es aguderear perforar en las combes de las cejas ¿vale? hasta llegar a la primera capa del forjado ese tornillo que se pone y se fija ahí en el forjado va sellado con masillas de cloruretano de alta resistencia ¿vale? hay que tener en cuenta de que encima ya de esa ceja de ese tornillo va a ir una placa entonces ya físicamente no va a volver a darle agua a la cumbre de la teja cuando llueva va a correr la teja por la zona de la teja ¿vale? esto es en cubierta de teja en cubierta en cubierta de danas imaginamos aquí ¿vale? necesitamos necesitamos que la placa se tobe ¿vale? entonces lo que se hace es poner unos bordillos se ponen unos bordillos de cemento y se enmasillan se empiezan sobre cubierta de chino si es una cubierta plana con piedrecita ¿vale? se empiezan un poco no se agujerean ¿vale? no se empiezan en esos bordillos a la cubierta simplemente se dispone esos bordillos y sobre esos bordillos se anclan las placas el código de edificación marca de que un peso recomendado ¿vale? de para ese tipo de colocación de 120 kilos por placa ¿120? 120 kilos por placa ¿vale? nosotros solemos para ese tipo de colocación donde hemos un bordillo de cemento para que haga peso la estructura y no se haga volando evidentemente estamos trabajando entre los 80 y los 120 kilos por placa y también vamos a petición luego en ciertos casos dependiendo de la colocación y de cierta con la olorografía del terreno y demás también reforzamos tirando estructuras a medida o poniendo vientos de acero para evitar el efecto de la que se llama ¿vale? ¿sería posible en una visita previa de vosotros para ver un informe técnico previo antes de tomar la decisión de apuntarnos al programa entre 50 instalaciones? hay una cosa muy interesante del pueblo de acá que es que hoy día la mayoría de las visitas que hacemos nacemos por satélite entonces tiramos por satélite de hecho ya la mayoría de localizaciones sobre todo de Sevilla de Sevilla y demás incluso contamos con visión en 3D de las cubiertas obviamente con eso con nuestra experiencia desarrollando ya centenares de mis instalaciones domésticas tenemos muchísimas experiencias en saber si es posible si no es posible cómo es posible ¿vale? en un primer vistazo vistazo de te digo mirando de las emociones nosotros comercialmente hablando no somos nos gusta un trabajo comercial muy tranquilo muy pasivo nos gusta asesorar informar bien ¿vale? nosotros lo que solemos hacer es fuera de lo que las compañías son porque las compañías son funcionadas a través de la inscripción pero lo suyo es Antonio en este caso contacta con nosotros ¿vale? un compañero mío sino yo mismo se contacta contigo y hacemos una primera evaluación ¿vale? de todos los proyectos hablados ¿vale? y vemos si es viable o un primer voto eso es lo más importante entonces siempre preguntamos a la dirección ¿vale? la dirección para localizar por un vez más y ver las condiciones de tus cubiertas en un primer vistazo ¿vale? y le digo que si suele en ese vistazo incluso descartan muchos proyectos como si dice mira esto es un turno de invitaciones pero podemos claro en ese primer vistazo pero no hacemos la visita previa la visita de la visita de la visita de la visita de la visita si vosotros tengáis información o yo os daría más información con fotos o con lo que fuera claro tengo compañeras que me enviaron que tenían dudas son llorados de árboles evidentemente o sea intentamos lo más eficientes posible muchas veces por bien telemánica nosotros hemos hecho muchas cosas cuando cuando yo voy a hacer una vivienda nueva no sé yo voy a consumir la vivienda nueva no tengo un histórico no sé lo que solemos hacer son dos cosas uno es vamos avanzando en el consumo que tenías en tu anterior de vivienda ¿vale? porque tus hábitos de consumo aunque hayan cambio de vivienda no suelen cambiar mucho porque te hayan cambiado de casa y luego es si vas a incorporar algún aparato eléctrico que no tenías anteriormente o que crees que vas a tener un uso intensivo o diferente pues informanos para que los dejamos en cuenta los cálculos la vivienda media digamos de núcleo familiar suele consumir una media de 4.000 kilovatios al año ¿vale? en base a eso bueno pues nosotros trabajamos evidentemente con miles y miles de referencias de clientes y sabemos muy bien por donde pueden ir los tiros de un consumo de un pitazo estamos muy bien construidos a eso ¿no? dependiendo de la superficie de la vivienda dependiendo de bueno un poco de de toda la electrodoméstica que vayas a usar pero sobre todo de los hábitos de consumo poderos de consumir antes se puede tomar referencia para lo que se consumirá ahora porque como es nuestro caso en nuestro caso nos entienden con nuestros padres cuando vamos a hacer ahora una vivienda de una nueva nosotros no tenemos la referencia de consumo pero entiendo que ahora no sabemos cuánto es cuánto es consumo de vivienda no está pensado lo que se llama en instalaciones de la red eléctrica es decir no voy a ser completamente autosuficiente me voy a producir la energía que necesito y voy a acumular esa energía lo que no ahí pasa una cosa que lo comentaba antes a mí me gustó mucho ese ejemplo tengo un pozo de agua y tengo un depósito y el pozo me produce la manera de la gente topecable y el depósito lo solo te añadimos entonces me dio bueno a la época que pero siempre se puede dar el caso de que el pozo es el que y la depósito se va a decir y tú no vas a necesitar agua ¿qué haces ahí? pues necesitas un sistema auxiliar de agua en ese caso y por la fotovoltaica pasa lo mismo el pozo es eso las placas es tu capacidad de producir electricidad y el almacenamiento es tu capacidad de acumular energía y ambos sistemas son limitados necesitas algo auxiliar y lo que nosotros recomendamos que si tienes la opción de estar conectado a la red eléctrica tu sistema auxiliar será la reelección porque cualquier otro sistema auxiliar lo que uno suele hacer cuando hacemos las instalaciones estas aisladas de la red eléctrica en el campo es fijándose un generador de gasolina o sea normalmente cuando tú estás aislado de la red eléctrica en el campo si quieres poner una tele o una nevera o lo más mínimo una bomba de agua necesitas un generador de gasolina ¿vale? ese es tu sistema auxiliar de energía si tienes fotovolten que tiene un generador de gasolina pues tu sistema auxiliar de generador pero si tienes opción de conectarte a la red eléctrica lo más cómodo es lo más recomendable aunque a largo o largo plazo te puede ser un poquito más costoso en cuanto a costes en el alta pero es lo más recomendable estar conectado a la red eléctrica siempre es una vivienda de obra nueva al final a menos que sea un sitio donde no hayas entendido te tiene que dar una célula de habitabilidad tiene que estar preparado el sitio donde se vaya a construir la vivienda para que sea humanizable y entonces que el generador espesor a agua corriente a luz corriente deberías de tener esa posibilidad de acceder a la electricidad en tiempo que es así o no si ya de aquí no tiene acceso pero me interesa esa idea sea auto suficiente o sea tener un cliente porque a última hora hemos gastado en la final pasaron un 46% de factura que se ha existado antes así que es el que haya bueno no exactamente yo tengo clientes que tenían a lo mejor 5.000 vatios contratados un cliente que tenía como 3.000 vatios contratados y pagaba una medida de 150 euros de factura del 1 al mes que es una pasada a la 3.000 vatios de potencia contratada prácticamente el monente siempre ha consumido lo máximo posible ahí lo que ha pasado es que el limitado de potencia no lo tenía activado de decir una factura de 150 euros la potencia contratada de 3,3 kW son 18 euros incluyendo impuestos e incluyéndolo todo ¿vale? entonces ahí la proporción no es 60-40 la proporción es un 10% de la factura es la potencia en ese caso ¿vale? la potencia no te lo va a quitar nadie ¿vale? marca el límite de aparato eléctrico que vas a poder poner simultáneamente a la venta ¿vale? siempre vas a tener que pagar a eso yo tengo un cliente que se puso batería siguió conectado a la red eléctrica este es un poco extremo en este caso ¿vale? porque además se hizo la instalación gordita se hizo la instalación pensando en eso este hombre pagaba una media de 250 250-300 euros de facturas de luz ¿vale? en una vivienda semiada por la cara del río se puso la instalación fotovoltaica se bajó la potencia contratada a lo mínimo que es 1,1 kilogramos de potencia este hombre pagó una media de facturas de luz de entre 8 y 12 euros esos casos serán pero de todas formas lo más recomendable lo más recomendable es un poco lo que decía el compañero y lo que yo recomiendo que la potencia te tenga que saltar dos o tres veces al mes porque si yo tengo un tiempo encontrado casos donde he ido a la vivienda después de la factura te digo mira hacéis o no hacéis la fotovoltaica pero reducirlo en la potencia contratada porque lo tenéis sobre dimensiones y te están clavando seguro de 20 a 40 euros más al mes solamente por la potencia que tienes contratada que pueden ser de 400 a 500 euros más al año solamente por el exceso de potencia que tienes ¿no? el máximo ahorro que tú puedes conseguir en la factura es simplemente quedarte para que la potencia y ya depende de lo que sea tu consumo como te digo se puede consultar en cada caso que soy una soy pareja ahora mismo vaya a vivir una vivienda más o menos cuantas habitaciones con idea de ampliar la familia de ¿trabajáis los dos? ¿trabajáis los dos? vale la vez con sus mamás nocturnos en casa pregunto claro en vuestro caso seguramente vuestras facturas de luz se sitúen ya dependiendo del tipo de califas de la potencia que contraten pero yo estoy en el mismo piso con mi pareja vale con dos jatos el que tengo por ahora de hacer detención para el felino y yo pago una media de unos 40 euros de factura de luz si fuera puramente tema económico a mi no me compensaría las placas me digo si o sea en la centralidad hay cuantas impresiones yo seguí en la montilla en un periodo de 10 años más por ahí yo lo que pasa es que vivo en el conozco que es un poco difícil pero yo si pudiera me instalaría haría una instalación con estado en la red y con batería y me pondría un kilómetro y me pondría un potencia contratada y me pondría 7 o 8 euros me pondría contratada o sea de factura de luz bueno eso es lo que yo más tengo que comenté lo que es así que se hizo la instalación porque tenía una casa y tenía su tejado una instalación con una línea pequeña y tomando entre 15 y 25 euros de luz y tampoco consumía mucho en una pareja joven también en una pareja joven y consumía poco pero pero es un gustazo o sea la instalación fotovolta en casa funcionando una pasada y ya cuando tiene que la foto de luz es un gustazo se puede empezar también por una instalación pequeña y probando con una impresión más corta y luego con el paso del tiempo y aumentándola de más lo que todos más o menos quizás en mente tenemos y porque estamos aquí también que es por el tema ecológico la eficiencia y todo esto es cuestión de hacer los números quizás en cuanto a inversión económica inicial no os convence mucho a menos que aumentáis en sistemas de climatización centralizado suelos climatización muy potente si tenéis climatización potente si te voy a recomendar el sistema fotovoltaico muchos de nuestros clientes de hecho se instalan la fotovoltaica y ponen la climatización a lo mejor tiene solo radiante o tiene espli o cosas así y ponen la climatización y la ponen y la dejan todo el año puesto desde yo creo en casa a 23 grados y medio y me digo a que fuera a 23 grados y medio yo quiero a 23 grados y medio y tienen el amor de fotovoltaico están produciéndose en la electricidad que necesitan para que me extiende la vivienda y tienen toda la vivienda durante todo el año y en la temperatura bueno pues ahí se queda muchísima comunidad muchas familias que para el verano pues llegan a casa trabajados después de trabajar o con los niños o lo que sea bueno si hubiéramos pasado un mayo y un junio normal va a ser un poco largo este año pero se agradece mucho llega a casa desde la casa fresquita cuando llega y sabe que nada para ese consumo energético de climatizar la vivienda pues ha sido gratuito igual es el invierno llega al mediodía o llega por la tarde noche y tener una casa ya climatizada sabiendo que el gasto energético lo tenía cubierto por la instalación fotovoltaica eso es un montazo eso es pagar menos en el modelo en el modelo un tipo que ha puesto para ti mismo con batería sería este tipo de batería no resultaría muy rentable porque si vale 7000 euros no 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 o sea rentable desde el punto de vista de la inversión de la mecánica no mucho menos para mi caso es que ha puesto tú dices yo contrataría X ¿no? sí y tendría una batería y entonces ha puesto diríamos un modelo ¿no? tipo para ti mismo pero yo digo es que la batería que hemos leído ahí en las hojas esa pues es bastante cara ¿no? sí dentro de lo que la campaña de Son Energía lo que se ofrece es la batería LG es una batería que tiene muchísimo recorrido es una batería que funciona estupendamente hemos visto algunas cuentas de ella es una batería grande o sea yo por ejemplo no sería la batería que me daría en mi caso porque la verdad es demasiado grande bueno yo con una batería de 7 kWh el 99% del año me viviría completamente aislado de la red seguro y me sobraría energía y no descargaría la batería en muchísimas noches segurísimo yo sé que para mi caso eso que tengo un consumo el mes que me ha consumido consume 300 kWh en casa estoy hablando de un consumo anual de 2000 2300 kWh al año yo en mi caso con una instalación de 6 placas y una batería de 3,5 kWh vivo aislado de la red eléctrica prácticamente y con una instalación de 6 placas desde el día de condiciones apuestas ahora mismo que es un infierno que es lo que pide en el último piso de un bloque cuando hablas de 5 kWh ¿la capacidad que tiene la batería? sí correcto la unidad de medida de energía ¿se puede llevar 5 horas gastando 5 kWh? sí correcto no es tristamente así pero si van por ahí sí, si van por ahí los estilos en total lleva una capacidad de 6,5 mAh pero en una capacidad no tienen ningún mantenimiento la batería de ácido bloco ¿vale? que son como he comentado antes son la batería de los camiones la batería de los coches tradicionalmente esa batería hay que estar pendiente de la bala estelada de los niveles y todo eso y cada vez que este pues es de raíz ¿vale? nosotros a nivel urbano no instalamos ácido bloco que son ese tipo de tecnología que es más que se queda de siglo XX que de creste nosotros instalamos litio en todos los casos y la cosa que se encuentra aquí en la campaña son en litio en litio cero mantenimiento nada pues una batería que se llama de pareja ¿vale? o sea que se instala y se pega la batería y queda permanecida es una batería que tiene 10 años de garantía por el fabricante además de hecho lo que te garantiza el fabricante es que en el año 10 la batería sigue cargando al menos al 70% de lo que hace al primer día y en algunos en algunos algunos fabricantes dan información sobre sus bancos de pruebas ¿vale? de cómo se va degradando la batería con el vaso de el tinto y demás y bueno la batería de litio es una tecnología relativamente reciente pero lo que estamos viendo y lo que veo en los fabricantes y demás es que las baterías de litio pueden tener una vida superior a los 30 años sin necesidad de hacerle nada ¿vale? nada puede ser que se te vaya un transitodo de la placa base que se te vaya una conexión eléctrica antes de que se pierda la capacidad de acomodar y de descargar energía la batería propiamente dicha y ya te digo todo lo que tenemos instalado en batería funciona como útil funciona mucho mejor la placa fotovoltaica y la batería hace pero la batería es un depósito no hay que perder eso la batería es un depósito es un depósito que se va agotando dependiendo de cada día y demás no es como la batería del móvil o sea no lo diseñas una batería para uso residencial o industrial ¿vale? para que dure obtenga los problemas que puede tener la batería de los móviles ¿vale? ya te digo son 10 años de garantía y esta es en el top 3 de las de más baterías instaladas en el punto este va a tener un completo que es la NGR SUB de 7 kilovatios hora o de 10 kilovatios hora bueno no va vinculado sobre el kilovatio porque el kilovatio actúa para dentro o sea el kilovatio que tú tienes contratado actúa de la calle hacia tu casa pero no al revés no de tu casa hacia la calle o sea que ese límite de un kilovatio ya no es no sé cómo lo hace en sala cuando se agota la batería y dirá bueno pues es que si enchufo esto electrodoméstico con la batería agotamos va a saltar la potencia ¿vale? pero pero lo que se en ese tipo de cosas claro está bien la pregunta la fotovoltaica actúa como potencia instantánea y fotovoltaica en la batería son dos sistemas que te proporcionan lo que se llama potencia instantánea si yo ejemplo práctico yo estoy con la vitro cerámica y con el horno a la vez ¿vale? y estoy consumiendo dos mil vatios de potencia ¿vale? si la instalación fotovoltaica me está produciendo tres mil vatios de potencia en ese momento me estoy produciendo tres mil consumo dos mil no solo estoy cubriendo la demanda sino que además estoy dando un kilovatio a la referencia exactamente estoy consumiendo dos mil vatios porno y petrocerámica y la fotovoltaica me produce un kilovatio pues entonces ahí si no tengo batería un kilovatio lo tengo con la fotovoltaica y el otro de manera simultánea y sin que tú te des cuenta lo consumes de la reelección digo sin que tú te des cuenta porque no hay parpadeo de luces en la casa no hay un botón que te lo tengan que dar no, ahora consume de la red ahora consume de la fotovoltaica todo automático funciona pasivo lo tienes que reparar si tú tienes batería estoy consumiendo dos mil vatios estoy produciendo mil con lo cual necesito que algo me dé otros mil si la batería tiene esos mil te lo da la batería vale si no los tiene pues te lo pongo en la red eléctrica digamos que cuando tú incorporas sistemas de productores o almacenamiento de energía antes de la red eléctrica la red eléctrica como que va quedando más en segundo y tercer plano solo entra de manera absurdal y puntual a la parte evidentemente toda la cobertura que necesitan tus aparatos eléctricos en este momento y todo esto actúa en automático ¿dónde podrás saber cuándo ha actuado la placa la batería o la red eléctrica? en el sistema de monitorización y en tu sancionaria Pedro, algo de esto una pregunta con la batería habla de 5 mil 5 kilovatios si, un ejemplo esto te refiere 5 planchas encendidas durante una hora se consume la batería correcto o sea que tiene poca la rentabilidad si, un depósito depende de la velocidad que descargue en el depósito es que esto es si, un invierno crudo que por dos telefactores y por una copita adiós batería en un casito si, de hecho claro es que por eso viene muy bien los sistemas de monitorización porque uno se cree que a lo mejor que las estufitas que tenemos en el cuarto de baño que es muy similita la vamos a sumer a la estufa consume como todos los de los métricos de la regla por eso que en dos estufitas en el invierno un telefactor de cuarto baño adiós batería el consumo no es variable es que una vez una pregunta porque en una cuando se inauguró la planta solar del oro del río y inicio la presentación decía que por ejemplo que no había que instalar tanta potencia que en una casa con instalar 1,5 o 2 kilovatios podías ir tirando aunque tú tuvieras ahora mismo instalado 3 kilovatios 3,3 de potencia y le dije yo entonces yo le dije bueno pero si es que cualquier estufa eléctrica te puede consumir 1.000 vatios 1 kilovatio te puede consumir 1 kilovatio y me dijo que el consumo no era permanente de 1 kilovatio que el kilovatio era en el encendido pero que después el consumo se iba se iba a bajar de eso nosotros sí, claro evidentemente de hecho por eso es muy importante tener perspectiva de inversión muchas veces nos dice un cliente que nos dice quiero una instalación fotovoltaica de tanta potencia y me pregunta ¿por qué de esta potencia? porque tengo un aparato eléctrico que me consume eso ¿vale? la siguiente pregunta es ¿cuánto tiempo utilizas el aparato eléctrico ese? ah, pues lo utilizo tres veces al año ¿te compensa hacer una inversión para cubrirse la potencia de ese electrodoméstrico por un uso de tres veces al año? la mayoría de casos la respuesta es no busca la inversión adecuada con tus consumos medios porque además se tiende a que los electrodomésticos sean más eficientes todo lo que sean electrodomésticos de resistencia de calor son máquinas de comer energía de comer dinero con un tub y hay que evitarlo de la medida de lo posible nosotros hacemos muchas recomendaciones en relación a los electrodomésticos los braseros típicos de resistencia de calor son máquinas de comer energía mucho mejor una estufita de aceite que por lo menos aguanta calor un rato más eficiente todo lo que vaya a ser limpia viene perfecto para esa sinergia entre la forma voltaica consumo eléctrico los aparatos y demás pero sí o sea lo normal es nosotros estamos ahora mismo normalmente dimensionamos las instalaciones para que tengan entre un 50 y un 75% de excedentes porque las experiencias y esto es lo es constante nos dice que el que tiene placas quiere más placas al cabo del tiempo y quiere instalarse más y el que se instaló hace un año o dos años se instaló diez placas te llama a pasar el tiempo y te dice quiero cuatro placas más porque bueno porque sí porque ve como producto esto y quiere un poco más quiere un poco más esto por una parte y luego por otro lado también ponemos en valor el tema de la compensación de excedentes hasta que aquí el compañero lo planteaba y para que digamos que tu factura se quede lo más próximo a cero lo que hemos calculado es que necesitas verte la energía eléctrica aproximadamente tres veces más de lo que consumes es una proporción donde suelen salir los números pero también la experiencia nos dice que aunque tú sobredimensiones un puntito de instalación que siempre lo recomendamos sobredimensionar un puntito se agradece mucho o sea yo no tengo ningún cliente que me haya dicho pues habéis pasado o me he pasado de poner placas no necesitaba tanto ninguno ninguno siempre hay que hay un punto óptimo de inversión pero luego también uno hay que mirar un poquito hacia el futuro y decir es que voy a conseguir más cuando pase el tiempo y es que pasa es que todo el mundo conseguir más cuando pase el tiempo señores, gracias Pedro muchas gracias nada como podemos ir terminando ¿no? sí muy bien muy bien está bien ¿no? muy bien muy bien bueno, sí muchas gracias gracias la piel por lo menos una sillita cada uno una sillita cada uno una sillita cada uno una sillita cada uno